Dos minutos y es un gusto como siempre estar con ustedes. Jueves casi fin de semana, mucha actitud, muchos ánimos para prepararnos y ver qué nos espera en el territorio mexicano para estas siguientes 24, 48 horas. Las precipitaciones se mantienen escasas, lo que sí vemos es cómo se presentan para puntos del noreste con una vaguada en altura y la corriente en chorro favorecen estas condiciones durante estas siguientes jornadas. Mientras tanto, en este día jueves arrancamos con 9 grados, se mantiene escaso de lluvia como ya lo veíamos, durante la tarde la máxima es de 25 grados, se torna muy agradable, alcanzamos la máxima de manera vespertina y llega el descenso en la temperatura por la noche hasta los 13 grados nuevamente. Así se concluye este jueves y así le damos paso y bienvenida al fin de semana, 7 con 26 grados este viernes, agradable y vean nada más la tendencia que nos espera. Las temperaturas mínimas van en aumento desde los 7 hasta los 10 grados y las máximas en descenso de 26 a 24 grados. Es gradual este cambio, pero sí presente que hay que considerar en sus planes y por supuesto también se presta perfectamente para actividades al aire libre el resto del fin de semana.